Hola, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, como siempre, y este es hoy La Información. Y la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Operación de Registros Civiles que otorga a Gobernación la facultad de administrar un sistema que concentre los datos biométricos de los mexicanos. Detuvieron al noveno implicado en el desfalco millonario a Segalmex, Jorge Humberto González, exjefe de operaciones de Diconza. Y aumenta la tensión entre Estados Unidos y Rusia. Luego de la caída de un dron estadounidense en el Mar Negro, el Pentágono dijo que fue derribado por aviones rusos. Moscú afirma que cayó por una mala maniobra. El presidente estadounidense, Biden, firmó una orden para hacer más estricta la venta de armas. Pidió al Congreso asumir su responsabilidad y tomar medidas drásticas contra los rifles semiautomáticos. Y la Junta de Gobierno de la Reserva Federal de Estados Unidos evalúa reglas más estrictas para los bancos para evitar otros colapsos. Aquí en México hay presas que surten de agua al sistema Kutzamala a menos de la mitad de almacenamiento, el nivel más bajo en 27 años. Se viene un problema de sequía y ayer otra vez fuertes vientos y lluvia en la Ciudad de México. Varios árboles cayeron, hubo cortes de luz, mientras que en Baja California cinco municipios suspendieron clases por lluvias. ¿Hoy cómo se porta el cielo, Capi? Para hoy el cielo nuevamente nublado después de mediodía. Los vientos siempre soplan antes de cualquier lluvia. Hoy nos llueve en el Valle de México a partir de las cuatro de la tarde. Temperatura máxima, 21 grados. Gracias, Capi. Gracias todos. Hasta mañana.